Vamos ahora sí a ponernos de pie y vamos a ir al libro de Gálatas versículo 5 Porque estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo Y esta noche quiero tocar la segunda parte del estudio que tocamos la semana pasada Amén, gloria a Dios Y Gálatas 5 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Vamos a orar para pedir la bendición al Señor por su palabra esta noche Amén Amén, hermano, ustedes pueden sentarse Amén La semana pasada hablamos sobre los árboles que traen fruto Y antes de que un árbol pueda tener consigo fruto Antes de eso tiene que reproducirse una flor Porque todos los árboles que llevan fruto tienen que reproducir flores Lo entienden hermanos Lo entienden hermanos Porque la semana pasada lo dijimos Que un árbol fructífero produce flores Porque si un árbol no produce fruto Si ese árbol no produce flores Pues no produce fruto Porque si este árbol no reproduce flores Tampoco puede dar fruto Porque primero tiene que producir flores Para después reproducir en su fruto Y esa es una de las partes más difíciles La flor, como ustedes lo saben La semana pasada hablamos de ello Esa planta tiene que ser injertada Polinizada 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 La polinización Es como el fruto se produce Eso era lo que estábamos hablando la semana pasada Como la flor femenina Es polinizada Es polinizada en la planta masculina Porque una parte masculina Tiene que ir en la parte femenina Porque si esto no sucede No hay ningún tipo de reproducción Y esto suena como un poco Hacer un bebé Porque en realidad estamos hablándolo así un poquito Pero también hay un ejemplo Sobre la relación con nuestro Señor Jesucristo Porque nosotros la iglesia somos su novia Y porque el Señor sería nuestro esposo Porque nosotros somos polinizados por medio de la palabra del Señor Porque no podemos llevar ningún tipo de palabra Si no somos polinizados por medio de la palabra del Señor Porque la palabra del Señor tiene que ser plantada en nuestros corazones Esto es lo que nos hace crecer dentro de nosotros Porque antes de poder dar el fruto del Espíritu Santo necesitamos florecer Y por medio de eso tiene que venir un cambio a nuestras vidas Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene en medio de nosotros Él crea una atmósfera hermosa en medio de nosotros Porque somos una nueva creación Porque nuestra vida se vuelve más hermosa Y crecemos en el Espíritu como a sí mismo crecemos por medio de su palabra Yo estaba hablando con alguien Y le compartí a esa persona Por cuál era la razón por la cual uno crece Y una de las razones es porque vienes a menudo a la iglesia Y estás constantemente escuchando la palabra del Señor Y entonces la palabra del Señor nos da fe Y la palabra que has escuchado constantemente te crea más fe Y como empiezas a tener más fe Entonces empieza a trabajar también en tu corazón Porque no podemos crecer sin escuchar la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios la que nos limpia a nosotros Así lo dice la palabra La palabra dice Lávanos con tu palabra porque tu palabra es la verdad Disculpen hermanos pero esto lo sentí por medio del Espíritu compartirlo Y en esta noche yo quiero seguir con los frutos del Espíritu Santo Y ya he dado la razón por qué es tan importante dar fruto Porque si lo recuerdan por la manera de que es tan importante dar fruto Es porque hay una semilla en medio del fruto Nuestras posibilidades para reproducir Se encuentran en medio del fruto del Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu Santo Y entonces el Espíritu Santo produce frutos en nuestra vida Amén, amén Y los frutos del Espíritu Santo son paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad Pero por medio de eso también está la posibilidad de reproducir La posibilidad de traer por medio de ello gente a Jesucristo Porque eso lo encontramos en medio del Espíritu Santo Amén Amén, gloria a Dios Por esta razón es que Dios quiere que nosotros llevemos fruto Porque somos una creación para reproducirnos Porque si no hubiera esa posibilidad de reproducirnos Dice la palabra del Señor que es un A gruel, yeah Es una abominación delante del Señor Abomination, yeah Praise God Y vamos a leer a Juan 15 Estamos repitiendo un poquito sobre lo de la semana pasada Pero yo lo encuentro bien Porque la semana pasada lo tuvimos un poquito más complicado No fue porque no se pudiera entender Sino porque habían algunas palabras complicadas para explicar Y la palabra del Señor dice en Juan 15 Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador Y todo pampano que Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Y entonces la palabra está hablando de limpiar Como ya lo habíamos dicho Si ven lo importante que es uno estar constantemente escuchando la palabra del Señor Porque estamos hablando de la palabra de Dios pero también de llevar fruto Y quiero que lo veamos de la manera De punto de vista de que es muy importante tener fruto y poder llevar fruto Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permaneceis en mí Yo soy la vida Vosotros los pampanos El que permanece en mí Y yo en él Y el que en mí no permanece Será echado fuera como pampano Y se secará Y lo recogen Y lo echan en el fuego Amén Praise God Porque el Señor dice Que si no llevamos fruto Entonces nos sacarán Porque no nos necesitan Aleluya Quizás hermanos Ustedes han recibido el Espíritu Santo Pero si estás peleando Con lo que el Señor intenta hacer en tu vida En otras palabras Si tu vida no tiene fruto Entonces dice la palabra Que lo quitará Y lo quemará Porque no es suficiente Ser llenos con la presencia Del Espíritu Santo Démosle gracias al Señor Por habernos llenado Con su Espíritu Santo Pero eso no es suficiente Porque podemos estar llenos De la presencia Del Espíritu Santo Pero no tenemos Ningún tipo de fruto Y esto también lo he dicho antes Hay gente que puede estar aquí Llena del Espíritu Santo Han recibido el Espíritu Santo Pero ellos no dejan Que en su vida Ya ningún tipo de cambio No lo dejan trabajar Por eso es que hay muchas personas Que pueden ser groseras Las unas con las otras Aunque hayan llevado Ya el Espíritu Santo En su vida Por eso es que hay gente Que sigue haciendo Todas las cosas malas Contra los demás Aunque ya estén llenos Del Espíritu Santo Es porque están peleando Con lo que el Señor Ha puesto en sus corazones Gloria a Dios Porque la semilla Se encuentra en el fruto Y cuando los frutos Del Espíritu Santo Empiezan a desarrollar De nuestra vida Entonces van a crear Una atmósfera Que van a atraer A las personas A los pies de Jesús Si ven las dos cosas Que hace el trabajo Del Espíritu Santo El desarrolla fruto En nuestras vidas Pero también a la misma vez Nos da la posibilidad De por medio de eso Ganar almas Para el Señor Jesucristo Porque nadie puede ser Atraído A un árbol Que no dé fruto Si vemos Si vemos un árbol Con fruto Y no hay fruto No me llama la atención Pero si vemos un árbol Plantado De árbol Y hay muchas Manzanas Frescas Frescas Entonces me llama la atención Apoles Manzanas Gloria a Dios Aleluya Porque nuestra atención Es llamada Por medio del fruto Y las flores también Se llevan nuestra atención Y yo estoy ahora Maravillado De ver como los árboles Están todos florecidos Gloria a Dios Están llenos de flores Y entonces Eso llama mi atención Pero la gente Hambrienta Necesita Algo Para calmar el hambre Porque si una persona Hambrienta Se te acerca Y no tienes nada Que ofrecerle De comer Entonces ¿Qué sucederá? Y ahora tengo una pregunta Para ustedes hermanos Hermano ¿Qué tiene usted Para darle A aquellas personas Que tienen Hambre espiritual? ¿Qué tienes para darle A una persona Que tiene hambre Pero el hambre Que esta persona Tiene Es un hambre Espiritual Y el mundo No les puede Dar nada Aleluya Gloria a Dios Porque solamente Estas cosas Son cosas Que Dios Nos da Que el mundo No nos puede Dar Y el Señor Lo ha puesto En nuestros corazones Por medio De la llenura Del Espíritu Santo Está en ti Déjalo salir Aleluya ¿Tienes suficiente amor Para compartirlo Con los demás? ¿O solamente Tienes suficiente Amor Para compartirlo Contigo ¿Tienes suficiente Fruto Para compartirlo? ¿O solamente Lo tienes suficiente Fruto Para compartirlo Con usted Amén Gloria a Dios O solamente Toda su alegría Se la guarda Para usted Y así mismo Podemos hablar De la paz ¿Tiene usted Suficiente Paz Para compartirla Con los demás? Gloria a Dios ¿Cómo es Plantado Un árbol? Y eso es Muy sencillo Eso se planta Por medio De una semilla Porque la planta La semilla Es desarrollada En el fruto Y con los días El fruto Cae en la tierra Y con los días El fruto Cae en la tierra Y muere Este es el proceso Que atraviesa El árbol Plantado Hasta que se le Coloca luego El abono ¿Ve? La semilla No queda En el fruto Así que La semilla No queda Directamente En el fruto Porque hay un proceso Que debe ser encontrado Por medio De la madurez Del fruto Y entonces Cuando está maduro Cae al suelo Y de la única manera De la cual Podemos alcanzar Personas Es por medio Del fruto Que está en nosotros Cuando ese fruto Entonces Se madura Y se muere Y voy a intentar Explicarle El proceso Y es de la única manera Que salga Fruto De esa semilla Porque mientras La semilla Está en el fruto No puede ser reproducida Escuchemos lo que dice La palabra En Juan Juan 12 Versículo 24 Hasta el 26 De cierto De cierto Os digo Que si El grano De trigo No cae En la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Ya Lleva Mucho fruto Y para explicar esto Escuchemos Como el Señor Nos lo ha Contado Por medio De un ejemplo Y él está Hablando De la muerte El que ama Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno Me sirve Sígame Y donde yo Estuviere Allí también Estará Mi siervo Mi servidor Y si alguno Me sirviere Mi padre Le honrará Y esta es Una de las partes Más importantes De mi predica Esta noche Así que por favor Escuche bien Así que Hasta que La semilla No es No cae A la tierra El fruto No cae A la tierra It's that The Bible verse Verse He said In dina Hitarla Hitarla In the Arla De Cierto De Cierto Os digo Que si El grano De Trigo No cae En la Tierra Y muere Queda Solo Pero En otras Palabras Dice Queda Solo Eso Eso quiere Decir Que queda Atrapado En el Fruto Y no Hace Nada Pero La palabra De Dios Dice Que si Muere Lleva Mucho Fruto Así Que la Semilla Por Medio De Este Proceso Lleva Mucho Más Fruto Y Hermano Why Como así Que Debemos Morir Y Les Quiero Decir Que Lo Que Tenemos Que Morir Es Morir Para El Mundo Si Porque Debemos Morir Para El Mundo Y Escuchemos Lo Que Jesús Dice En El Próximo Versículo En Versículo 25 El Que Ama Su Vida La Perderá Y El Que Aborrece Su Vida En Este Mundo Para Vida Eterna La Guardará Amén Aleluya Porque Debemos Atravesar Este Proceso Por Medio De La Muerte Al Mundo Debemos De Morir Para Poder Tener Una Vida Nueva Porque El Proceso Que Debemos Atravesar Por Medio De Tener El Recibir El Espíritu Santo Y Entonces El Fruto Del Espíritu Santo Empieza A Desarrollarse Y Entonces Allí Es Cuando Recibimos La Fuerza Para Poder Morir Al Mundo Entienden Esto ¿Y Cómo Puedes Morir Al Mundo Si El Amor De Dios No Está En Si La Alegría Del Gozo Del Señor No Está En Si La La Paz De Dios No Está En Ti Porque Cuando Yo Recibí El Espíritu Santo Entonces Es Cuando El Espíritu Santo Empieza A Trabajar En Y Me Da La Fuerza Suficiente Para Poder Morir Al Mundo Amén Gloria a Dios Y Este Es El Problema Que La Iglesia De Hoy Está Atravesando Que Intentamos Morir Al Mundo Sin Tener El Espíritu Santo En Nosotros Y Lo Único Que Entonces Vas A Obtener Son Reglas Oh Hermana Usted No Tiene Que Hacer Esto Hermana Ya Le Dije Que Usted No Debe Hacer Esto Hermano Está Prohibido Usar Esto No Porque Si El Espíritu Santo Está Nosotros Y Llevamos Fruto En Nuestra Vida Entonces Automáticamente Vamos A Morir Para El Mundo Gloria a Dios Porque El Mundo Es Lo Que Nos Separa De Dios Y La Palabra De Dios Dice En Primera De Juan Primera De Juan Capitul Dos Versico Cinco Toto Dice Siete Aleluya Primera De Juan Dos Cinco Yeah But All But In The Verald Is Dom Like The Bekelechite Disflace And The Bekelechite And The Groth Is Need I The Father My Is I The Verald Y Ahora El 15 Dice No Ameis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En El Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Y Los Deseos De Los Ojos La Vanagloria De La Vida No Proviene Del Padre Sino Del Mundo Por eso es que Debemos De Morir A Las Cosas Mundanas Porque Las Cargas De Los De Los Deseos De Los Orgullo De La Vida Y Puedo Seguir Mencionándoles Más Así No Es Suficiente Con Solo Esto No Es Suficiente Hermano Puedo Seguir Y Seguir Y No Es Suficiente Ser Lleno Solamente Con La Presencia Del Espíritu Santo Porque La El El Recibir El Espíritu Santo Es Solamente El Comienzo De Empezar Una Vida Espiritual No Me Entiendas Equivocadamente Yo No Estoy Diciendo Que No Necesitas Al Espíritu Santo Esto No Lo Estoy Diciendo Necesitamos Ser Llenos De La Presencia Del Espíritu Santo Pero No Es Suficiente Con Solamente Tener El Espíritu Santo En Medio De Nosotros Porque Necesitamos Dejar Trabajar Al Espíritu Santo En Nuestras Vidas Aleluya Gloria A continuación Del Proceso Aleluya Porque El Trabajo Del Espíritu Santo Es Seguir Continúa Y Continúa Esto No Para Nunca Hermanos Porque Cada Año Un Árbol Produce Frutos Nuevos ¿Y Entonces Usted ¿Qué Quiere Decir Hermano Que Pierdo El Amor Del Espíritu Santo No 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 Eso No Quiero Decir Es Simplemente Es Simplemente Un Ejemplo Estoy Globalizando Cada Año Nuevo Deben Haber Frutos Nuevos Como Pasa Con Los Árboles Porque Cada Año Ellos Dan Nuevas Flores Y Cada Dí Cada Año Están Preparados Para Atravesar El Proceso Del Invierno Aunque Tengan Fruto En Ellos Mismos Y Lo que Les Quiero Decir Con Esto Es Que Nosotros Debemos De Seguir En El Proceso Continuando Continuando Porque Porque Vez El Señor Está Desarrollando Cosas Nuevas En Nuestra Vida Porque Yo Puedo Decir Que No Soy El Mismo Hombre De Hace 20 Años Pasados Porque Yo Estoy Constantemente En Este Proceso Gloria Dios Praise De Gira Aleluya Gloria Dios Escuchen Esto Hermanos Lo Que Yo Quiero Que Ustedes Vean No Se Si Lo Escrito En Esta Hoja Porque Si El Árbol No Atravesado Este Proceso No Podría Llevar Fruto Porque Cada Vez Lleva Fruto Y La Vez Que Viene Entonces Lleva Más Y Más Fruto Y Por Medio Del Proceso Que Atravesado Significa Que Sus Frutos Son Más Grandes Y Más Grandes Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Porque El Señor Porque Dios Está Cada Momento Tratando De Desarrollar Cosas Nuevas En Nuestra Vida Espiritual Él Intenta Cada Vez Desarrollar Cosas Nuevas En Medio De Nosotros Porque Acabo De Decir Cada Vez Que Un Árbol Lleva Fruto Entonces El Año Que Viene Trae Más Y Más Fruto Nuevos Frutos Y Él Atraviesa Cada Año Este Proceso Pero Sigue Dando Nuevos Frutos Y El Año Que Viene Entonces Da Más Amor Da Más Gozo Da Más Paz Gloria a Dios Porque El Señor Está Constantemente Trabajando En Nuestras Vidas Porque Cada Vez Tenemos Que Atravesar Un Proceso Por El Cuál Tenemos Que Morir Dejando Morir En Nosotros Cosas Que A Dios No Le Agradan Y Quiero Preguntarle Hermanos Cuántos De Ustedes Han Atravesado Este Proceso Dios Amor Dios Te Amor Dios Te Amor Dios Amor Dios Te Amor Y Estas Viendo Como En Ese Proceso Estás Muriendo Las Cosas Del Mundo Y Entonces Después Floreces Y Llevas Más Fruto Pero En Este Proceso Traes Una Doble Porción De Fruto De Gozo De Paz Y Cada Vez Que Estás Muriendo En Algo Del Mundo Entonces Nuevamente Floreces Y El Señor Está Plantando Nuevamente Su Palabra En Tu Corazón Y Te Está Dando Más Fruto Y Vas Nuevamente Muriendo Y Sigues Cada Vez Atravies Ese Proceso Y Cada Vez Que Atravies Ese Proceso Tu Amor Es Más Grande Tus Frutos Son Más Grandes Tu Gozo Es Más Grande Porque Estás Ocupado Dejando Trabajar Al Señor En Ti Para Dar Más Fruto Aleluya Gloria Dios Porque Él Quiere Que Llevemos Fruto Pero Eso Significa Que Debemos Atravesar El Proceso Aleluya Es Muy Bonito Ver Que Aunque Estamos Atravesando Un Proceso De Muerte Va A Suceder Algo Especial En Nuestras Vidas Porque Nos Entregamos Al Señor Exaltamos Al Señor Cuando Entregamos Nuestra Vida Porque Cambiamos Por Amor A Jesucristo Y Estamos Ofrendando Nuestra Vida A Él Porque Él Es Exaltado Por Medio De La Manera Como Nosotros Vivimos Quiero Que Veas Este Verso Es Muy Conocido Pero No Se Si En Realidad Lo Has Notado Es Muy Conocido Hermanos Está En Mateo 5 Desde El 14 Hasta 16 Yo Siempre Uso A Menudo Estoy Leyendo Este Versículo Pero Esta noche Quiero Agregarlo A La A Bete Mere Licht Esta noche Quiero Darle Un poco Más De Luz De Claridad Vosotros Sois La Luz Del Mundo Una Una Ciudad Asentada Sobre Un Monte No Se Puede Esconder No Se En Curs On And Set The Ander En Kord Maat Mar Ap En Candelaar En Se En Schient Allen Die In Et Hais Seen Ni An En Luz Si Sobre Al Candelabro Y Alumbra A Todos Los Están En Casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tú ves la luz que la gente ve. Tú eres la luz que la gente ve. ¿Qué significa luz? ¿Dónde colocamos la luz? ¿En un almud o en un candelabro? Praise God. Amén. Amén. And by the fallen, warden hit licht, upgeheven. Sí, and by the fallen, warden hit licht, upgeheven. En los dos casos, la luz se coloca en la parte alta. Y la razón por la cual siempre colocamos la luz en una parte alta. Pones la luz en la parte alta para que los demás puedan ver. Y podamos exaltar el nombre del Señor. Porque si morimos para el mundo, Entonces creamos una nueva luz. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. When they stare for days of the world, Create and invade licht. Porque en el momento que morimos para el mundo, Entonces creamos una luz nueva de parte de Dios. Y la luz que el Señor aquí en este versículo nos habla, Esa luz es producida por medio del fuego. Praise God. He said that he brought over cars of, of, uh, 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 eats that word for brand. Gloria a Dios. Sí, aquí menciona velas, candelabros. Fear is a process for a bay in brand barstow. Porque el fuego es un gran barstow word for bright or for brand, Por el cual una antorcha es quemada, Por el cual una antorcha es quemada por medio del oxígeno. ¿Qué hay que decir? The, when you see a fear. Cuando vemos el fuego. All right. On that fear to make. Para hacer el fuego. Have each brand bar. Necesitamos algo quemable, algo que queme como la madera. You have a brand barstow. Algo que queme. You have oak, uh, uh, oxygen. Sure stuff. Necesitamos el oxígeno. Necesitamos el oxígeno. And you have warmth. Y necesitamos el calor. I was aim for the three and break. Si uno de esos no está presente, no podemos hacer ningún tipo de fuego. You, you, you move sure stuff and warmth to have all that, that fuel to create. Necesitamos el calor y el oxígeno para poder crear el fuego. En andro worde, om leg to producieren. Y en otras palabras, para producir luz. Munder eats worden vernietig. Debe destruirse algo. Porque la madera es consumida por medio del fuego y del calor y del oxígeno. Si, nuestros pecados son quemados por medio del fuego del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es visto como fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Este proceso que atravesamos. Sorte por that unser redder word for haven. Este proceso que atravesamos se ocupa de que por medio de nuestra vida podamos exaltar el nombre del Señor. Porque la gente ve la luz en nuestra vida. Que es causada por el proceso de desplazamiento. Y esto es lo que es, esto ha sido ocasionado por medio del proceso que hemos atravesado. Porque todos nuestros viejos pecados han sido quemados. Y la gente te mira y te dice, eh, tú no eres la misma persona de un tiempo pasado. Entonces ahí es cuando vemos el resultado de ser quemados. Si, si no pasamos por el proceso del fuego, no hay resultados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Praise Dios. Ahora, luchas. Si, cuando hear Jesus' word up heaven, this is what's belong right. Pero escuchen hermanos, esto es muy importante. Para que el Señor se ha exaltado. ¿Por qué debemos morir? Cuando exaltamos a Jesús, dice la palabra del Señor que entonces vamos a atraer a todas las personas a sus pies. Así es como trabaja la semilla. Gloria a Dios. Por eso debemos de morir. Porque en el momento que morimos, el Señor es exaltado. Y entonces en ese momento es cuando atraemos a todas esas personas. Cuando morimos al pecado. Estamos admitiendo que nuestra vieja naturaleza es quemada por medio del Espíritu Santo. Y cuando esto sucede es cuando crea la luz. Y la gente ve la luz. Y entonces son atraídos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la luz que ha cambiado nuestras vidas trae a la gente a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Praise God. Amen. Aleluya. Y aquí en esta parte es donde yo creme. Y aquí en esta parte es donde yo soy el papá corrigiendo su... ¿Saben cuál es el problema en este mundo actual? Lo siento. Praise God. Amen. Praise God. Él desde antemano está diciendo disculpen. Queremos todo. Queremos todo. Pero no queremos pagar ningún costo. Porque esta generación no está dispuesta a ofrecer o a pagar por cada una de las cosas que tienen. Perdóneme, pero los niños de esta generación están acostumbrados a tener todo lo que ellos quieren. Y es mi derecho de tenerlo. Es mi derecho. Es mi derecho. Aunque no están ni siquiera preparados para trabajar. Gloria a Dios. Praise God. I've been blamed for my parents. I've taken my sick. You're very good. Yo estoy muy feliz de que mis padres me enseñaron a trabajar. I've got grass that I've taught when I was a teenager. I've got grass that I've taught. Ah, él tuvo que cortar pasto y podar en los patios. Y también tenía que sacar la nieve con la pala. Y también tuvo que lavar autos. No me acuerdo, pero sí, mis padres me daban algunos trabajos en casa. Y yo me acuerdo que no me daban nada por nada. Todo me lo tenía que ganar. Por eso es que los niños de esta nueva generación están tan consentidos que todo lo quieren tener. Y así mismo es en la iglesia. Somos hijos de Dios. Y todos queremos la bendición de Dios. Pero nadie quiere pagar el precio ni llevar la ofrenda. Y mucha gente solamente vive para Dios hasta mientras son bendecidos. Tenemos una iglesia en esta generación. Estoy hablando directamente a la iglesia. La iglesia de esta generación, tengo miedo de decirlo, pero crece. Pero si no buscan a Dios. Es en la... Let me see it. Let me see it for here. Lo he dicho equivocado. Quiero decir, estoy... Estoy preocupado de ver la iglesia de esta generación que no quiere buscar a Dios porque algo les cuesta. Y estoy preocupado por la iglesia de esta generación que quieren tenerlo todo. Quieren recibir todas las bendiciones de Dios. Pero no les debe de costar nada. No quieren pagar nada. Y en la palabra del Señor dice, el hombre joven que es que era muy rico y tenía que vender todas sus riquezas y seguir al Señor. Y él tenía que vender todas sus heredades y seguir al Señor. Pero ese joven no lo quiso hacer. Porque el costo era demasiado alto. Porque este costo está... No. Conectado. Porque este costo está conectado al seguir al Señor. O tenemos que perder nuestra vida para poderla ganar. Porque si queremos seguir a Dios, debemos de pagar un precio alto. Y por eso, hermanos, me preocupa. Porque lo recibimos en el tiempo presente todo tan fácil. Que no estamos dispuestos a pagar una parte de ese proceso. Especial en la parte donde debemos de morir. Porque morir significa ofrendarnos a Él. No tenemos ningún problema en ser una flor. Y todos queremos decir con gozo, sí, yo quiero tener fruto, llevar fruto. Pero cuando el pastor empieza a decir, debes de morir al mundo. Entonces, allí cambia la historia. Gloria a Dios. Porque no podemos vivir como la gente de afuera del mundo, pero esperar las bendiciones del cielo. Porque no podemos usar las mismas cosas que el mundo usa. Porque no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Tiene que haber una separación. Gloria a Dios. Y este es mi último versículo. Y está en 2 Corintios. La Biblia. Segunda de Corintios 6, 17 dice. Por lo cual salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Praise God. Hallelujah. Glorios up, son. Gloria a Dios. Hallelujah. Hermanos, pongámonos de pie. Este es el último versículo y también quiero compartirles. Mensa de fruct mut sterfen, so that it's sad, sick, confort, plantain. La gente que quiere dar fruto debe de morir, dejar morir su semilla para que pueda producir. Pero no puedes morir de la manera correcta sin llevar fruto. Sonder de fruto es el que no hay semilla. ¿Qué quieres ofrendar para producir luz en tu vida? Ben te declara om yourself, als a leve de offer, an de bide, that the, that the, that, 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 praise God. Gloria a Dios. ¿Estás listo para ofrendar tu vida para Dios? Necesitamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y si queremos traer una ofrenda viva a Dios? ¿Y si queremos traer la victoria en nuestras vidas? Esa es una pregunta y... Y quiero que nos la preguntemos a nosotros mismos, hermanos. Pregúntate, ¿estás preparado para atravesar todo este proceso? ¿Estás preparado para atravesar todo este proceso? ¿Estás preparado para atravesar todo este proceso? ¿El fruto del Espíritu? ¿El fruto del Espíritu? ¿El fruto del Espíritu? ¿El fruto del Espíritu? ¿Yo quiero el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Pero también quiero que entiendan que este es un proceso donde debemos morir? ¿Y la razón por la cual el Señor quiere que moramos es porque podemos de esa manera llevar más fruto? ¿Y yo tengo la certeza de que el Señor nos ha hablado esta noche? Y quiero tomar el tiempo para orar. ¿Y yo siento la presencia fuerte del Espíritu Santo en esta noche? ¿Y si el Señor ha hablado a su vida esta noche puede acercarse a orar? ¿Quiero abrir el altar para una oración? ¿Y tomar una decisión para seguir al Señor? ¿Cuesta seguir al Señor? Aleluya, gloria a Dios.